de seguridad registraron el momento en que un auto impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada en una calle de Erquipa. Como se observa, este vehículo negro desciende a toda velocidad, no está en pendiente, cuando de pronto pierde el control, choca contra una unidad, una unidad que estaba estacionada, pero ojo, que estamos hablando también de una calle estrecha y ocupada por también las construcciones informales de las viviendas que tienen las escaleras, inclusive en la pista. Y, claro, choca contra la unidad y lamentablemente daña a las personas que estaban en el interior.